Hace un año que por tu culpa perdí la máscara. Ahora te veo pelón, para que veas que yo sí cumplo lo que prometo. Ahora, de ahora en adelante, seré tu sombra, mosco de la merced. ¿Cuál es su nombre y de dónde es originario? Me llamo, escuchen bien, Leonardo DiCaprio.